La enfermedad de Alzheimer es la causa más común de demencia. Es una de las enfermedades degenerativas, progresiva e irreversible de causa multifactorial y poligenética. Es el paradigma de los procesos neurodegenerativos que se relacionan con el envejecimiento. El gen de estudio, el más estudiado y aprobado clínicamente, es el gen de susceptibilidad a la enfermedad genética de Alzheimer, que es el APOE. El APOE es un gen que se encuentra en el cromosoma 19 y que codifica unas proteínas que están encargadas del transporte y la distribución de colesterol y en el sistema nervioso la reparación de neuronas y plasticidad. Los mecanismos propuestos en el rol del APOE en el sistema nervioso central tienen que ver con la formación de placas, que son las lesiones patogénicas en la enfermedad de Alzheimer junto con el beta-amiloide, con la formación de ovillos intraneuronales asociados a la proteína tau y con una disminución en la reparación de membranas y en la reparación de la plasticidad neuronal. Todos tenemos el gen de APOE. La pregunta es cuál es nuestro genotipo individual. Para hablar de ellos tenemos que clasificar el APOE. Tiene tres isoformas dependiendo de su estructura. Una es el APOE2, el APOE3 y el APOE4. Heredamos de cada progenitor un APOE, por lo cual tenemos en genotipos seis tipos diferentes. El genotipo 2-2, el 2-3, el 2-4, el 3-3, el 3-4 y el 4-4. ¿Cuál es la importancia de la diferencia de estas isoformas? Que unos son de mayor riesgo para enfermedad de Alzheimer, como lo es el APOE4, que es la forma más anormal y que está asociada a trastornos cognitivos, a deterioro cognitivo, a un declive más rápido del trastorno cognitivo, a una transformación del deterioro cognitivo a enfermedad de Alzheimer. También está asociado a enfermedades cardiovasculares y a otras patologías. La dieta, el ejercicio, el entrenamiento cognitivo, lo que hacen es enlentecer la progresión de este deterioro cognitivo, más allá de que no podamos evitar que se padezca la enfermedad. Pero sí retrasamos la aparición de síntomas en años. El objetivo es tratar de hacer un diagnóstico precoz para preservar las capacidades del paciente y mantener su independencia al mayor tiempo posible. El test es simple y accesible. Se necesita una muestra de sangre venosa y va acompañado de una consulta genética si decide hacerse el test. Toda herramienta que pueda anticipar el diagnóstico precoz de la enfermedad de Alzheimer será fundamental para intentar retardar la aparición de síntomas en años mediante un tratamiento precoz y estrategias de prevención. Gracias. 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 Gracias.